Cuando el Señor colocó el sol en medio del cielo Cuando el Señor colocó el sol en medio del cielo Para el rubio de tu pelo Y ahora el sol te le deseó Yo soy el capote de la energía Soy el gilio de mi amor Se me esclancho y me esclancho Yo soy el capote de la energía Y me esclancho y me esclancho Me esclancho y me esclancho Me esclancho y me esclancho Yo soy el capote de la energía Yo soy el capote de la energía Yo soy el capote de la energía ¡Samos! Yo soy el capote de la energía 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 ¡Vamos juntos hasta Italia! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Vamos juntos hasta Italia!